El reconocimiento y vigencia de los derechos humanos de las mujeres sigue siendo uno de los temas centrales de la agenda de derechos humanos, tanto en México como en el mundo. Las mujeres aún sufren en México exclusión, violencias y discriminación de muy distintos tipos, lo que les impide vivir y desempeñarse en condiciones de igualdad con los hombres y desarrollar plenamente su personalidad, afectándose distintos ámbitos de su vida, tales como serían el social, el económico, el político, el cultural y el familiar. No podemos ignorar los profundos desequilibrios económicos y sociales que tiene México, así como el debilitamiento existente en su estado de derecho, todo lo cual se ha visto reflejado en problemas tales como las violencias que padecen las mujeres, los feminicidios, la trata de personas, la discriminación en sus distintas facetas, la falta de equidad y oportunidad en los espacios laborales. No hay usos ni costumbres que puedan justificar la violación de los derechos de la mujer. No hay patrimonio cultural que valga contra la integridad física y emocional de las mujeres. Pretender instaurar una sociedad democrática sin erradicar la discriminación y la violencia de género es no sólo insostenible, sino sobre todo inviable. No basta declarar la protección de los derechos y reconocer los mismos. Es preciso que se articulen estrategias y se propicien los medios para que esos derechos sean vigentes y su protección efectiva mediante la acción del Estado. Es particularmente importante que la sociedad no perciba el mensaje de que la violencia, la discriminación o cualquier abuso en contra de las mujeres o la vulneración de sus derechos es tolerada. Por el contrario, es preciso que en cada caso se aplique y haga efectiva la ley. La impunidad contribuye a perpetuar las prácticas y conductas contrarias a los derechos de las mujeres. Las políticas públicas, que es motivo del tema de este foro, deben lograr la solución eficiente de problemas colectivos. Es necesario fortalecer y desarrollar los mecanismos para medir y evaluar los resultados que produzcan las políticas públicas vinculadas a los derechos de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!